El recinto ferial de Malagón se abarrotó de vecinos y vecinas de todas las edades... ...que disfrutaron de la tradicional mañana de migas... ...que cada año pone el broche al carnaval malagonero. Lo hemos pasado muy bien en carnaval... ...y ya pues aquí ya cerramos el carnaval con las lumbrecitas y las migas. Ya para terminarlo decidimos todos juntarnos, beber, comer. El buen ambiente reinaba entre los grupos de amigos y las familias... ...entre las que siempre había algún encargado o encargada... ...de dar su toque personal a la elaboración. Tenemos al chef pero no sabemos el chef, chef, habla. Aquí estamos dándonos la vueltilla a ver si conseguimos sacarlo. Claro, ¿cuál es el secreto? Eso no se dice. No se dice, no se dice. Aunque más allá del mejor o peor resultado final que se cocinara durante la mañana... ...había algo mucho más significativo. Lo importante es estar todos juntos ahí, nos están grabando todo, el cachondeo y estar aquí. Porque jornadas así, de convivencia y hermandad entre amigos y familiares... ...eran celebraciones que se han echado muchísimo de menos durante la pandemia... ...lo que se notaba en un ambiente en el que no faltaban las risas ni las cervezas. Con los amigos, echando un día entretenido, haciendo unas migas... ...merendando, almorzando, nada, para salir un poco de la rutina más que nada. Y estábamos esperando hace dos años, con esto de la pandemia, a hacerlas... ...y tenemos mucha ilusión y a ver si nos salen las más ricas del mundo, nos tienen que salir. Y lo que tampoco podía faltar era la música para amenizar la jornada... ...añadiendo sorpresas para algunas cumpleañeras que vivieron un día tan especial... ...de una manera muy diferente. Estamos celebrando mis 50 cumpleaños, me han preparado una fiesta sorpresa... ...mis amigas y mi familia, y bueno, un día muy bonito, muy chulo. Desde el ayuntamiento local se hicieron numerosas raciones... ...para que los que no cocinen puedan disfrutar también de este tradicional plato manchego... ...y es que además de malagoneros y malagoneras, vecinos de localidades cercanas... ...no dudaron en pasar a disfrutar del ambiente de una localidad que vive el carnaval hasta el último mordisco.